No dudas que a mí no me salga del mismo modo, es entusiasmo. Pido que recuerden constantemente el que el curso sobre la asamblea. De todos los tantos temas interesantes que se han tratado aquí, me parece que la relación kirchnerismo-peronismo es un tema importante en nuestra conversación cotidiana. Para los que vienen del peronismo, para los que no vienen, para los que consideraron con razón el kirchnerismo como una época nueva. De mil maneras el kirchnerismo aceptó esta atribución que se le hacía, de enorme responsabilidad, de inaugurar una época nueva. Y al mismo tiempo, en nombre del kirchnerismo, la idea de citar al peronismo era una decisión que se tomaba débilmente al comienzo y no se toma débilmente hoy. Eso se debe a razones complejas de la formación del peronismo y del hecho de que el kirchnerismo está incluido como un capítulo interno del peronismo que de alguna manera intentó el hecho supremo de invertir esa relación y hacerse el peronismo. Finalmente quedará incluido como una trama interior de algo que los esperaba. Esto último efectivamente no ha pasado, pero sigue latiendo en el ambiente las grandes innovaciones que trajo el kirchnerismo. Entonces, me parece oportuno recordar que el origen del peronismo fue un origen que se cuenta de una manera en su leyenda, su leyenda es una leyenda creacionista. La razón de mi vida habla de un día maravilloso, es un libro que está tomado en gran medida de modelos evangélicos, de relatos. El día maravilloso es el día de la creación del peronismo, es el día del conocimiento de la pareja fundacional. Así está narrado en ese libro, que han leído miles de niños y se sigue leyendo. Es un texto fundamental del peronismo. En la historia del peronismo, de Eva Perón, que al igual que la razón de mi vida, no pertenece a su pluma, pertenece a su espíritu, digamos. Se dice que por el contrario, el peronismo surge con grandes antecedentes y da la revolución soviética con uno de sus grandes antecedentes y al pensamiento de Marx, también, que había cambiado el escritor ahí. El escritor de la razón de mi vida había leído a actores cristianos, que están muy presentes en la razón de mi vida. Hay uno, Leon Blois, sin citar. El otro es José Ingeniero, que no es un autor cristiano, pero está citado en los Arcaques Alombre Mediocre, permanentemente. Incluso dice un autor argentino, o sea, que lo escribió, tiene esas fuentes. La historia del peronismo de Evita tiene otra fuente, y lo escribió alguien que incluyó a Marx, como origen del peronismo, ya en los años 50. Pero dijo, era un jefe equivocado, porque no había visto lo que después el peronismo vio. Pero ahí cambia la idea de cuando se creó. Si en 1945, el momento de la iluminación, de la irrupción, de la maravilla, Perón no abandonó nunca después la idea de lo maravilloso. Estaba el día maravilloso, la juventud maravillosa. El día maravilloso es el día del corte de los tiempos. Pero las izquierdas peronistas y la misma Evita pusieron el corte un poco antes, en Marx, en la Revolución Soviética, y Perón en sus escritos militares, que son muchos, en realidad son sus únicos escritos, en buena parte tomados de la literatura militar con la cual se formó. No ponían también en la Revolución Europea, en una atenta observación de la guerra civil española, que no quería que se repita en la Argentina. De modo que se puede decir que en sus planes quinquenales hay algo de un tinte soviético del peronismo, sin duda. La imagen del obrero como centro de la vida productiva, como centro del desarrollo nacional, incluso la propia filmación de esas escenas, en el suceso argentino. Recuerda mucho a los cineastas soviéticos. Y la idea de la movilización viene del lado de los autoritarismos europeos. No voy a decir fachismo, nazismo, otro. Si dijera eso, sin rareza la discusión, prefiero a los implícitos. ¿Cómo en general? Prefiero a los implícitos para hablar de política, porque los implícitos permiten abreviar el discurso, a mí no sé si me lo permiten, y también permiten la imaginación de los que escuchan. Entonces, digamos que de esos autoritarismos europeos tomó la idea de movilización, con más prudencia que lo hicieron esos autoritarismos, que le agregaron la idea de movilización total. La movilización total era la vida productiva pero regida no por la política como queríamos nosotros, sino por la guerra. Hay una famosa frase del autor de la teoría de la movilización total que dice ni una máquina de coser debe ser ajena a la guerra. La máquina de coser era el instrumento doméstico por excelencia, como hoy no sé cuál lo es la computadora, pero en ese momento la máquina de coser era doméstico de verdad. El hogar se regía por el ritmo de la máquina de coser del ama de casa. Si un ama de casa no podía estar ajena a la producción de la guerra, ese es el Jünger. Perón no leyó a Jünger, pero leyó a todos los que escribieron en la línea Jünger, escritores menores. No sé qué hubiera pasado si Perón no hubiera leído el mayor escritor de esta tesis. Realmente fue un gran escritor que terminó sus años dialogando con Borges. Miren las casualidades, no tan casuales. Perón tampoco leyó a Carl Smith, que tiene algo de él. Pero conocía el pensamiento de Carl Smith por la vida de sus diputados constituyentes, uno de los cuales era John William Cook, que había leído a Carl Smith, aunque no exactamente lo seguía puntualmente. Con esto quiero decir que el tema del capitalismo rondaba permanentemente al peronismo en su ideal primitivo, que era mediar en la revolución contemporánea sin perder la palabra revolución. Perón no quiso perder la palabra revolución. Le fue familiar. Llamó revolución peronista a un gran intento de mediación de las grandes revoluciones que no quiso que se dieran tal como se daban en la Unión Soviética, y en Alemania y en Italia, que él conoció muy bien, él estudió en Italia, que estudiaba economía política en Italia. Y alpinismo, alpinismo. De las dos cosas sacó muchos elementos, pues el alpinismo sacó un poco la idea de comunión organizada. Dio siempre ejemplos de alpinismo. Si se cae uno, se caen todos, por lo tanto están todos saltados al subir la montaña por la misma cuerda. Hay muchos ejemplos de ese tipo en Perón. Y la economía política la estudió en las escuelas. del gobierno en aquel entonces Italia. Y de eso intentó un gran ejercicio de mediación, que ya estaba en la historia argentina. Por eso uno a veces se pregunta si el peronismo, que tiene varias fuentes, es una fuerte invención con esa palabra, o si retoma de una manera ingeniosa un conjunto de elementos que estaban en la fiesta popular y en el carnaval. La marcha peronista sale del carnaval, sin la menor duda. Es realmente una marcha carnavalesca, aunque cantada por Hugo del Carril tiene entonaciones mucho más solemnes. Pero el carnaval es la solemnidad y la burla, la solemnidad, las dos cosas. Y también teóricos como Ernesto Quesada, hoy olvidado, que eran bismarquianos, que influyeron mucho en el ejército donde se educó Perón. Con todo el positivismo argentino. Es un intento de mediación social muy importante dentro del capital y del trabajo. O Quesada escribe con influencia de los economistas alemanes crucianos, no nazis, grandes tratados de mediación del capital y del trabajo. Esos son los oídos de Perón. Oyó todo. Oyó a la revolución bolchevique también. Y inventó un sistema de mediaciones que estaba en la Argentina, ya no es como digo, Quesada, ingeniero que se burla de Quesada. Siempre se burló de Quesada. Uno era más derechón, el otro más izquierdo visado. Pero los dos pensaron equivalencias intermediarias y superadoras del conflicto del capital y del trabajo que si se da en forma pura, destruye las naciones. Ese es el último ingeniero. Es todo el drama de Ernesto Quesada, que fue uno de los más grandes enuditos de la historia argentina, que hoy es difícil evocarlo porque está en manos solo de los memoriosos de las historias y de las ideas. Pero no para Perón. Perón es un lector de todo eso. Y de ahí sale la relación ambigua del peronismo con el capitalismo. Yo creo que el peronismo que subsiste hoy tomó de este mundo formativo distintas cosas. Hay una que sigue subsistiendo, el anticomunismo, que no la expresa mucho, pero la expresa desdichadamente uno de los candidatos de la provincia de Buenos Aires. El kirchnerismo no tomó eso. El kirchnerismo no tomó el anticomunismo, que siempre estuvo latente en el peronismo y que se expresó muy pocas veces de forma explícita, en los 70 mucho, y hoy se iba debilitando hasta que de alguna manera alguien demostró que no estaba tan latente. Lo usa para la campaña electoral para referirse a otro candidato. Es un momento muy pobre del nombre del peronismo. Son los momentos de mayor pobreza del nombre del peronismo coinciden con esto. Los momentos de mayor riqueza coinciden cuando en el peronismo se toman otros aspectos. Por ejemplo, la idea de movilización. Pero no la de movilización total. El kirchnerismo toma la idea de movilización. No de movilización total, porque es una idea incómoda. Perón mismo no la tomó. Tomó la idea de movilización trasladó al ámbito civil. En el caso de Jung, él era trasladar al ámbito civil al de la guerra. Perón hace notoriamente lo contrario, la trasladada del ámbito de la guerra al ámbito de la sociedad civil y llama a movilización a sus grandes actos, a la gestión sindical del Estado, al Estado en los sindicatos y los sindicatos en el Estado. Y al mismo tiempo genera un debate intelectual muy recordable, que es con su mayor filósofo, que en gran parte abandona el peronismo por esta incomodidad, que fue Carlos Astrada. Que cuestiona, porque Carlos Astrada leyó a Junger, fue alumno de todos ellos. Había estudiado en Alemania, le gustaba el peronismo por su lado alemán, pero en algún momento escuchó un sordo ruido en la humanidad, que fue el estallido de la bomba atómica. Que fue un acto que, de los típicamente encaminados a despertar la conciencia moral e intelectual de los pueblos y filosófica. Entonces él hace un gran discurso ante militares, que ya no eran peronistas, desde los años 40, y cuestiona por primera vez en Argentina el concepto de movilización total. Perón se había iniciado en su capacidad de dirigirse al movimiento obrero con el concepto de movilización en 1944 en la cátedra de Defensa Nacional de la Universidad de La Plata. Cátedra que había fundado Alfredo Palacios, que al igual que su maestro Jean Lloré, el gran socialista francés, tenía fuerte interés en las cuestiones militares. Jean Lloré escribió un gran libro sobre el ejército que he leído hoy asombraría el grado de relación que tenían los socialistas franceses, pacifistas, él fue muerto en un bar al inicio de la Primera Guerra Mundial por un guerrerista. Pero bien que le interesaba una cuestión militar y como a Palacios, esa rama del socialismo siempre fue muy interesada, fundando la cátedra de Defensa Nacional era una universidad. Perón fue a esa universidad a hablar de Defensa Nacional en su gran discurso del 44, diciendo que el mercado interno es la industria pesada y la industria pesada es una industria que tiene que ver con la capacidad de fabricar armamentos. Y esa capacidad de fabricar armamentos es la metáfora de un capitalismo nacional. Algo así dijo y eso se llamaba movilización. Astrada, diez años después, no, cinco o seis años después, cuestiona el concepto de movilización y dice es un riesgo que el país tenga este concepto como doctrina oficial. Puede llevar a que aceptemos que la bomba atómica sea una forma de resolver los conflictos de la humanidad. Recuerdo esto, el peronismo nace de los conflictos de la humanidad, es una respuesta a los conflictos de la humanidad para un país en paz y que al mismo tiempo no perdiera lo que Perón consideró que lo llevaba a dirigirse a la masa popular. La palabra revolución y ahí que abría las puertas a las izquierdas peronistas, a un anticapitalismo, dejaba que se cantara la marcha. Cuando la cantamos es por Hugo del Carril, importa más esa gran sonoridad que le da Hugo del Carril que el concepto de combatir el capital. Pero Espinosa la sigue cantando. El máximo anticomunista de la Argentina seguramente que canta porque hay una incredulidad sobre las marchas, sobre las palabras de la incredulidad, el peronismo la tiene en un grado necesario porque si el peronismo creyera en todas las palabras que dijo evidentemente se llegaría a una especie de sintaxis imposible llamada a Ezeiza a la que llegó y ya la conocemos. Entonces son todas enseñanzas que deben estar presentes. el peronismo por lo tanto se mantuvo siempre dentro del capitalismo de un modo prudente agregándole capitalismo nacional algunos de los teóricos de la izquierda nacional hablaron de burguesía nacional y de capitalista dentro de las proporciones de las naciones y el capitalismo vinculado a la autonomía nacional y el empresario nacional que bien representó Gelbar mejor representado Gelbar por Miranda que era más improvisado aunque interesante en los 40 que por Gelbar en los 70 esa burguesía nacional y al mismo tiempo Miranda fracasó económicamente menos que Gelbar en los 40 Miranda en los 70 Gelbar eso era el mercado nacional el mercado interno el Estado nacional y un conjunto de medidas que se llevaban al ajuste como recordábamos con Borchi en el otro día eran ajustes prudentes al Congreso a la productividad y ciertos llamados a la plaza obrera a la prudencia a las paritarias y al mismo tiempo prudencia respecto al personal del Estado a diferencia del ajuste posterior a los franticipos según aprendí en los últimos días un artículo que mandó Borchi bueno con esto quiero decir que el tema del peronismo se basa en la fuerza de los implícitos que son muy fuertes en el lenguaje y tenemos que tener mayor atención porque porque si no no puede ser que digamos tan libremente profundizar el modelo como una piedra mágica del lenguaje con tantos implícitos que hay en esas dos palabras profundizar modelo si no nos gusta decimos proyecto nacional el peronismo es la magia de encontrar sinónimos con equivalencias imperfectas y con nudos tácitos difíciles de descifrar entre un conjunto de palabras que son con eso progresión nacional mercado interno justicialismo peronismo revolución nacional partido justicialista movimiento nacional justicialista si estamos en mesenicalismo si estuábamos hace muchos años teníamos que estar en la rama política de los gremios que se llamaba 62 organizaciones pero si estábamos en el partido justicialista teníamos que estar en la rama gremial del partido que se llamaba rama gremial del partido las interconexiones eran desesperantes o sea ser peronistas un poco desesperantes van a estar en la rama con todo lo que digo perdón es que me diga si a mí me siguen diciendo peronistas por hablar en forma desesperante porque hay guayles hay guayles en el peronismo y estamos en una situación así y el kirchnerismo retoma eso entonces retoma aspectos muy interesantes del peronismo primero una respuesta una respuesta a la crisis mundial es decir la crisis mundial no la puedo definir yo la defino muy bien Guillermo pero para mí es este joven Alexis sentado acá ahí debajo del cartel de biblioteca nacional quien hubiera pensado que hubiera tenido que hacer este ajuste lo que no le gusta yo también usted opina como Aurelio no era un taimado que nos vino a engañar a los de carta abierta diciendo que iba incluso amenazó con irse del euro y con todo lo que tenía que decir un miembro de carta abierta como era Alexis Tsipras ¿no? un miembro analístico de carta abierta y sin embargo tuvo que hacer otra cosa esa es una gran lección una lección que está a nivel de Aristóteles y Platón como él mismo lo citó acá un poco en broma pues seguramente no los habrá leído bien como cualquier de nosotros no hay que ser griego para obligatoriamente considerarse haber leído a plazón ya no es así en ningún lugar del mundo por más que lo citó para ser el guiño que a lo mejor un argentino hace en Grecia así para no agarrar pero seguro seguro que lo escuchó entonces lo de Dilma es un poquito más preocupante porque quizás nada lo obligaba al inmediato a que al otro día nombrara al ministro al cual era el ministro del que le había ganado la elección bueno entonces eso es una elección muy importante para las izquierdas mundiales para nosotros que también tenemos la responsabilidad de recoger el gran ligado de las izquierdas del siglo XIX en adelante tenemos una responsabilidad mayor de escribir el capital del siglo XXI no es Piketty que lo escribió lo tenemos que hacer nosotros el capital viene con el príncipe con Leviatán viene con Tony Negri viene hasta con Jorge Alemán viene con todos los compañeros nuestros que han tratado de pensar el capital como una cuestión de producción y como una cuestión antropológica simbólica también a Marx esto último le faltó por eso todo lo que se hace en el mundo en relación a este título del capital es decirle a Marx te olvidaste del príncipe te olvidaste del miedo que es el Leviatán te olvidaste del trabajo inmaterial o no lo consideraste porque en esa época existía menos Tony Negri te olvidaste la cuestión de la hegemonía Gramsci la clove alemán bueno todo eso lo tenemos que hacer nosotros veo que es el destino de este grupo para que sobreviva además la conjuntura se tiene que hablar en el sentido de pensar a nivel del capital es decir pensar a nivel de lo que Marx dijo que es como un homenaje a la gran producción y al mismo tiempo decir que el capital nace con sangre y lodo en su poro es una crítica al capital y para muchos es un elogio es un libro muy complejo el capital es complejo matemáticamente es complejo en la escritura y para muchos le faltó Shakespeare por eso de Ford de Rida le agregaron Shakespeare al capital la mercancía la hacen circular por las mesas de una taberna Marx y Marx cita a Shakespeare cuando define la mercancía vean el primer capítulo es un capítulo con citas de Shakespeare después los franceses dijeron no tiene más que cita es Shakespeareano entero el capítulo bueno miren todo lo que permite Marx ¿cómo no va a permitir el peronismo todo esto? o sea no no hagamos móvil esta identidad la época lo precisa dejamosla correr como la tabernera decían Miss Keith Quickley es un personaje de Shakespeare una mercancía es como Mistress Quickley la señora de rapidez donde los parroquianos le tocaban el trasero eso lo cuenta Shakespeare y Marx también dice algo parecido así es la mercancía entonces el mundo es tan diferente al que escribió Marx con Shakespeare respecto a la mercancía que circula en todos lados y vulnera las naciones hace que los mercados desconecten producción y consumen que la producción sea una producción diversificada diseminada por todos lados y no se sepa qué país produce cosas y qué son las naciones ya ese no saber es muy importante para escribir un nuevo capital el vivaracho de Piquete dijo que lo escribió pero es una historia buena que es como se acumula a través de impuestos herencias esa era la discusión de Marx con Bakunin que decía hay que abolir la herencia Marx no era partidario de abolir la herencia este muchacho vuelve un poco a Bakunin también son todos temas abiertos que un grupo como este no puede abandonar no puede abandonar acá hay arquitectos ingenieros economistas sociólogos filósofos pero estando en Carta de Berta somos todos los mismos los que no podemos abandonar este tema como no podemos abandonar este tema es la única garantía de este contrato de no abandonar este tema que me parece que tienen que estar regidos por la ambigüedad que tiene la expresión capitalismo somos anticapitalistas de peronistas que cantan combatiendo al capital y al mismo tiempo del movimiento que por excelencia quiso fundar el capitalismo nacional eso esa ambigüedad la toma el finalismo creo que tenemos que ser un poco menos ambiguos como la lucha contra los fondos buitres lo es el menos ambiguo es un tipo de capitalismo nuevo entonces tampoco hay que llamarlo fondos buitres hay que darle un nombre más preciso no sé cuál es más preciso de tenedores de bonos pero ellos mismos se llaman así también a veces se llaman fondos buitres para ironizarse Clarín tu titula ya fondos buitres no pasa por alto la ironía combativa que tiene esa presión y titula sin comillas entonces hay que ver en la lógica de reproducción financiera del capital y las nuevas formas de dominio o de hegemonía si las queremos llamar así a qué momento el capitalismo financiero novedoso no existente en la época de los grandes estudiosos del capital financiero que era Hilfer Hilferlin, Hoffman donde todo tomó Lenin porque Lenin al igual que Perón copiaba mucho hay que decir la verdad Lenin menos que Perón porque eran todos dirigentes que leían mucho y tomaban tal cual y no ponían tantas comillas como hoy exige el CONICET entonces en ese sentido el capital financiero hay que estudiarlo en lo que tiene de alianza con el capital jurídico son todas formas de capital parecido a lo que Tony Negri llamaba el biocapitalismo concepto que se le ocurrió a él no sé si está bien flota en el aire lo tiró Foucault lo agarró este otro como un partido de fútbol todos agarran algo agarremos algo nosotros para constituir la crítica al capitalismo de esta época que es lo que un grupo como este tiene como misión primigenia y para poder incluso hablar mucho mejor de la conjuntura y poder pronunciar mejor los nombres de la conjuntura eso me parece que es la única garantía de lo que todos queremos hacer que este grupo sobreviva es un grupo donde tenemos la memoria del joven Alexis la memoria acá también en este mismo ya no estaba este piano no estaba estaba con Alexis pero no con con Gizek pero Gizek vino a hablar acá también antes ya era Gizek y vino a hacer su discurso acá hoy escribe un lindo artículo lo toma Paginadosa no sé de dónde de Mono es un gran artículo sobre Grecia que trata de entender por qué Cifra puede estar más cercano hoy al partido de la derecha francesa nada es cómodo pero lo que quiere si dice que es un hinchapelota importante interesante también es que nadie puede sentirse cómodo con lo que piensa entonces hoy lo sabemos nosotros yo creo que lo sabía antes que Alexis pero me alegro que hoy Alexis lo sepa porque trato de entender su drama es un drama que viene de lejos en Grecia pero como un drama moderno ojalá que encuentren la salida porque no han dejado de ser de izquierdas han encontrado algo que muchas izquierdas cuando lo encuentran se hacen fácilmente convertibles se convierten al obstáculo que encontraron porque creen conocer la razón de la historia por suerte me parece que Alexis Cifra me parece que es un tipo de político que no se rinde ante el obstáculo y que al mismo tiempo asume la cuota de realismo necesaria para mantener aunque sea una pequeña llama prendida para recuperar por lo menos todo lo que dijo acá trato de creer que lo que dijo acá puede ser recuperable para Alexis Cifra para nosotros para este grupo llamado Carta Abierta con esa continuidad incluso no depende de este salón pero no dependerá de este salón con este piano antes estaba el plano de Alberto Huñas que duró mucho tiempo acá era un piano de 1920 donde tocaba William con Cruzado en la calle México vino a esperar acá algunos de ustedes lo habrán visto este es el testigo de esta reunión lo compramos bajo asesoramiento de Gerardo Gandini un músico que ha desaparecido le menciono esto porque son los testigos de estas conversaciones Irán con nosotros donde vamos a ir este grupo debe constituirse como un cimiento del pensamiento de la crítica de la nueva economía política de capitales de la nueva economía